Hola de nuevo, mis amigos. Ahora les mostraré, como podremos recuperar una cuenta de correo Hotmail, por medio de un código que envía Microsoft, a nuestro celular. Para que este video les funcione, deben tener vigente ese número de celular. Repito, deben tener vigente, el número de celular, que fue asociado a esa cuenta de correo, de lo contrario, pueden explorar otras opciones. Comencemos. Una vez que estemos en la página de Hotmail, daremos un clic donde dice, he olvidado mi contraseña. Se mostrarán estas tres opciones, de las cuales, solo seleccionaremos la primera, que dice, he olvidado mi contraseña. Una vez seleccionada, daremos en siguiente. Aquí, escribiremos el código de seguridad, para seguir avanzando. Se deberán escribir los caracteres, tal y como se ven, si no, no les funcionará y no podrán salir de esta pantalla, ya que el código de seguridad, estará cambiando constantemente, hasta que lo escriban bien. Una vez escrito, presionamos en siguiente. En esta pantalla, seleccionaremos la primera opción, para que el código, nos sea enviado. Ahora, digitaremos, los cuatro últimos números, de la numeración de nuestro celular. Cuando lo hayamos hecho, presionamos en enviar código. En este momento, esperaremos a que nos llegue el código. Deben esperar, de segundos, a minutos. Si no les llega el código, reinicien de nuevo el proceso. Llegado el mensaje, lo abrimos y veremos el código, así que lo escribiremos. Después, presionamos en siguiente. Ya podemos respirar aliviados, podremos cambiar la contraseña de ingreso. Así que la escribimos. Vean la sugerencia de contraseña que les doy. Obviamente, ustedes se inventan la suya. La confirmamos. Si las contraseñas coinciden, presionamos siguiente. Se mostrará esta indicación, de que la contraseña ya fue cambiada. Damos clic, en siguiente. Seremos redireccionados a la página principal. Escribimos nuestro correo, después nuestra contraseña. Damos clic, en iniciar sesión. Y listo, ya hemos recuperado nuestra cuenta de Hotmail. Y bueno, por mi parte es todo. No creo que me regalen un like, o se suscriban a mi canal. Solo espero, que les haya servido este vídeo. Se cuidan mucho. Hasta luego.